¿Cómo hacerlo? Para aprovecharse de su riqueza y el tener una mejor educación básica. Pero es importante. Es inconsistente. O sea, si tú quieres eso, entonces piden que por favor se invente los recursos de la educación escolar. Porque hoy día no estamos invirtiendo los recursos. Tenemos el sistema de financiamiento compartido, el sistema de selección que se está promoviendo la ley. Está engordoso que no va a seguir ninguno de los objetivos que se están parteando aquí como vos. Entonces, lo que uno pide en esta discusión al final del día, es un poquito de consistencia. Si vamos a terminar 80 años, tenemos un sistema engorroso donde hay unas listas en cada colegio armado. Eso está supervisado por los sistemas centralizados. Ni siquiera el sistema centralizado que se ocupa en Boston o en Nueva York, que son defendidos muchas veces, a pesar de haber muchas críticas también por los expertos. Entonces, aquí pasa lo mismo que en el 93. Creamos un financiamiento compartido, y lo vamos a terminar 80 años. De acuerdo a la estimación del Ministerio de Educación, no se están comprometiendo recursos. Se están comprometiendo recursos muy menores, digamos, para los desafíos que esto tiene. Y nada, entonces el impacto de esto, ¿cuál va a ser cero? Bueno, una reforma escolar completa, digamos. O sea, una reforma escolar completa, que se usara parte de los recursos para financiar esa reforma, digamos. 14.000 millones de dólares de valor presente, no se les pacto. Eso es lo que uno no quiere que pase en la educación, digamos. Bueno, pero parte del problema. ¿Qué pasó con la regla sobre selección? Esta regla sobre selección que es mentirosa, que dice prohibir la selección, pero que permite toda selección, salvo en los dos casos que yo les expliqué. Esa es la manera en que en el sistema institucional chileno se pueden tomar decisiones. En Chile, para que se puedan tomar decisiones, es necesario llegar a un gran acuerdo que asegura que esas decisiones no van a cambiar nada de lo fundamental. Entonces se llegó a un gran acuerdo. Ese gran acuerdo tiene su iconografía propia, ¿no? Fue con lágrimas en los ojos y con las manos en alto. Para acabar con la selección, que se editó una regla, que cualquier abogado con dos dedos de frente sabe que es una regla que no puede funcionar. Imagínense ustedes lo que significaría. Imagínense ustedes la mitad, ¿qué quedaría si el Ministerio de Educación se pusiera a fiscalizar que los establecimientos realmente no estén seleccionando por condición socioeconómica de la familia? Entonces que llegue un fiscalizador a un establecimiento y dice no, mire, usted, el establecimiento, usted dice que está seleccionando conforme a su proyecto educativo un determinado tipo de familia. Eso es lo que usted dice, pero en realidad lo que usted está haciendo está seleccionando por razones socioeconómicas. Imagínense ustedes que eso hiciera habitualmente el Ministerio de Educación. Sería, sería, o sea, ¿qué haría la mitad? La interferencia del Estado, la anulación de las libertades, la libertad en semianza, bla, bla, bla. La regla del 2007. Es una regla pensada para poder decir que se acabó con la selección, pero que no se va a acabar con la selección. Que no va a alterar las prácticas selectivas realmente existen. Y fíjense ustedes lo que pasa con este sistema de selección. El proyecto original, digan, yo no estoy defendiendo el proyecto de comunes, el proyecto además está plagado por la necesidad de responder objeciones absurdas, como la que les voy a decir un minuto más. El proyecto original contemplaba que si había sobredemandas, se iba a hacer un proyecto, un proceso aleatorio con el Ministerio de Educación. Si en una indicación se cambió, se va a hacer un proceso aleatorio en el establecimiento. Yo diría que es exactamente una regla pensada para que no cambie nada. Porque, ¿qué diferencia hace? Si va a ser con un proceso aleatorio. O sea, si se van a tirar dados, precisamente para salvaguardar la libertad de todos los animales. Si se van a tirar dados, ¿qué diferencia hace? ¿Que los dados los tienen el Ministerio? ¿O que los dados los tienen los establecimientos? La única diferencia es que van a tener muchos más dados en el caso de los establecimientos. Pero, en fin. ¿Qué diferencia hace? La única diferencia, si es realmente aleatorio, la diferencia no es ninguna. Porque los dados son igualmente aleatorios. La única diferencia es que es mucho más difícil de identificar que los dados estén cargados si los tienen los establecimientos que si los tienen el Ministerio. Es, de nuevo, una regla para responder a este absurdo de que el sorteo atenta contra la libertad de los padres. Es decir, es una objeción sin sentido por la vía de introducir una regla como la del 2017. Una regla para que se diga. Ahora sí que sí, se acabó la selección. Pero los establecimientos van a seguir tirando dados cargados. Y entonces se va a esperar. Que lleguen fiscalizadores de impuestos internos a pesar los dados. Y entonces ahí va a quedar la guitavera, la libertad de enseñanza, la intervención del Estado, lo que está el proyecto educativo, etc. Entonces sí, es verdad que hay un problema. Eso es un problema, precisamente porque estamos tratando de pensar de un modo distinto. Y lo probable es que lo que salga va a ser un mamarracho y ese mamarracho va a tener que ser después recorregido porque nos vamos a dar cuenta de que necesitamos estas reglas que nos interfiere, que tiene estos problemas. Todo eso es verdad, pero así funcionan también por eso. Así funcionan. Es que aquí no es mito y vivimos. O sea, este seminario se llama mito y realidad. Yo estuve 15 semanas, o sea, 15 meses me dejaron antes de terminar. Cerré 46 colegios particulares subvencionarios. Yo estaba la guitavera. Y entre otras cosas las cerré por este tipo de cosas legal. Antes se habían cerrado 22 años, antes se habían cerrado 5. Yo en 15 meses a 46, ¿dónde estuvo la grita de hoy? Bueno, porque eso lo salió a los 15 años. No, no, pero la pregunta es cuando hay una ley como la Ley General de Educación que te permite actuar, hay una institucionalidad como la superintendencia, tú empiezas a actuar. Y hay una agencia de calidad que ahora te va a exigir ciertos estándares de desempeño que antes no existían en Chile. Si yo estoy de acuerdo, la impunidad en la que se movía el sistema educacional era gigantesca, pero eso ha ido cambiando. ¿Y dónde quedó la grita de la? Porque cuando hay fallas de gana, en esos casos particulares de 46 establecimientos, no hay reglamos. Porque la gente al final en general está de cumplir con la ley, se quiere que se cumpla con la ley. Entonces el problema de fondo creo que no son de otra naturaleza de lo que se está planteando. Y efectivamente la superintendencia hoy día tiene el poder para ir sancionando a los establecimientos que se cumplan con la ley. Y eso, claro, eso no existía hace 5 o 6 años atrás. Está recién vigente del año 2012. Tampoco va a producir más que adentro en 15 meses o 16 meses, digamos. Lo que llega en operaciones, la superintendencia de educación escolar y la agencia de calidad ni siquiera está funcionando porque los precarios son echados en vigencia en la práctica, digamos, porque no se acepta el ordenamiento de los establecimientos ni los estándares que justamente intenta resolver parte de los problemas que tú estás mencionando, digamos. ¿Cuántas escuelas se cerraron en que los colegios disfrazaban como selección conforme al proyecto educativo? ¿Cuántas escuelas se cerraron en que los colegios disfrazaban un tercio de eso? ¿Porque los disfrazaban un tercio de eso? Claro. Lo que pasa es que, a ver, se cerraron un poco porque esto tenía que ser reiterativo, porque esa parte tenía que ser reiterativo por segundo año. Entonces, no fueron tantos. Pero hay multas para esos establecimientos y si después vuelven a incidir entonces no sé qué es lo que estará haciendo actualmente el ministro de Educación, digamos, en esa materia. Pero en el que yo estaba, en el que yo voy a leer. En el orden de cosas, tú has sugerido que la prohibición de selección presenta una tensión con la libertad de enseñanza. ¿Puede desarrollar ese argumento? A ver, si uno mina los países que tienen libertad de enseñanza, yo no quiero ir en ese modelo, pero por ejemplo, uno lee Holanda y uno ve lo que dice Holanda el Ministerio de Educación, dice, mire, los colegios particulares seleccionados que son de carácter religioso, tienen todo el derecho de seleccionar a sus estudiantes en función de su compromiso. Eso es lo que dice típicamente un país respecto a la libertad de enseñanza. Si Chile tiene libertad de enseñanza, a ver, si eso, para vos que no me creen, lo pueden ver en la página. Vanagolman.nl, digamos, después en la parte de educación, y dice exactamente eso lo que les he dicho. Y eso, claro, es consistente de alguna forma con el capítulo, con el artículo 18 de la Convención de Derecho Humano, nosotros que a través de la enseñanza no podemos enseñar, promover sus valores, de alguna forma, digamos. A mí no me gustan mucho esas experiencias educacionales, pero a eso me refiero que hay eventualmente una tensión. Si uno quiere exigir un compromiso con ciertos valores, y esos compromisos, de alguna forma, se han aceptado en Chile desde el siglo, desde el siglo XVIII o del siglo XIX, hay la tensión ahí que el sistema no resuelve bien. Hay países que no aceptan que uno pueda promover esto con recursos públicos. Por ejemplo, Estados Unidos no acepta la libertad de enseñanza, está garantizada en la Constitución, pero no la acepta con fondos públicos, no la acepta Finlandia. Hay otros países que sí la aceptan, y en general adobcan este tipo de prácticas como la que yo digo en Nueva Zelanda. No se meten mucho en esos procesos. Esa es la tensión que eventualmente puede surgir. Yo no digo que sea... Que hay que abordarla, que hay que discutirla de verdad, digamos. No hay que basarla por secretaría, no sé si... Pero la pregunta ahí es la intensidad del compromiso. Podría ser la firma de un documento... Bueno, está bien, pero eso es lo que hay que discutir. Yo diría la firma de un compromiso, pero eso no resuelve la tensión, digamos. Ese es mi punto solamente. Entonces, por eso que yo me sostenía, y mi propuesta es más bien tener un sistema centralizado en misión al agosto, con la posibilidad de que se descuelguen algunos proyectos educativos en función de la función de los criterios, pero hay que definirlas, ¿no es cierto? Y me parece que entre esos criterios hay dos que a mí me interesan, porque creo que son compatibles con lo que ha existido tradicionalmente en Chile, el oficio de la excelencia, o así llamado el oficio de la excelencia, el oficio tradicional del político nacional, porque creo que son un vehículo de movilidad social, creo que son un aporte, y también algunos proyectos que podamos definir, digamos, que son, no sé, que hubo algunos proyectos religiosos que son de la naturaleza, ¿no es cierto? Ahora que es lo, digamos, yo en esa materia no tengo una percepción, pero es lugar de que hay una tensión. Yo creo que no hay lugar de que hay una tensión. Yo creo que no hay tensión. Es decir, hay una tensión, pero porque se han confundido, por lo tanto de que pensamos la educación como una mercancía, se han confundido dos maneras, dos conceptos de libertad de enseñanza. Hay uno que es importante en la historia del Chile, que es la posibilidad, la libertad de enseñanza, como la garantía de un espacio para el desarrollo de proyectos educativos no sujetos, más que en la fijación del currículum, desde luego, al control estatal. Y eso tiene que ver básicamente con la Iglesia Católica. No solo la Iglesia Católica, pero fundamentalmente la Iglesia Católica, ahora menos, o sea, ahora también hay otros grupos que también tienen la misma, o sea, que usan esta libertad, pero históricamente esto se explica por la representación de la Iglesia Católica de la educación. Esa es una manera de entender la libertad. O sea, ahí lo que importa es que haya espacios para el desarrollo de proyectos educativos independientes del Estado, más allá del currículum que obliga a todos. Y ahí, por supuesto, parte de la discusión ahí es cuán amplio tiene que ser el currículum. ¿Cuánto espacio debe dejar libre el currículum para que los proyectos educativos puedan desarrollar sus propias? Porque ahí, claro, ahí sí importa, por ejemplo, que el currículum no permita espacio para que los proyectos se diferencien. Y eso, claro, atenta contra la libertad de enseñanza en esta primera confesión. Pero hay otra manera en la libertad de enseñanza. Aquí es libertad de enseñanza como libertad de mercado. Y es que no hay derecho antes del contrato. Entonces yo puedo poner mis condiciones. Yo como vendedor pongo las condiciones que yo quiero poner. Y entonces yo pongo las condiciones tan e iguales. Este es un proyecto educativo que descansa en las condiciones que yo unilateralmente decido. Y yo veré si yo estoy dispuesto a acelerar el contrato con el que viene a acelerar un contrato conmigo. Por supuesto, él verá también si viene aquí o va allá. Esta cuestión es perfectamente simétrica en teoría. La pregunta es la libertad de enseñanza ¿qué relación hay entre nuestros conceptos? Yo diría son enteramente diferenciales. No tienen nada que ver uno con otro. Uno puede tener libertad de enseñanza en el primer sentido. Es decir, uno puede tener espacio para proyectos educativos no sujetos al control estatal más el básico del currículo y con un espacio en el currículo para eso sin tener libertad de mercado. Porque la tensión que señala es la siguiente tensión que se produce en el siguiente caso. Unos padres eligen un determinado establecimiento porque han llegado a la conclusión por las razones que sean que ese establecimiento es el adecuado para sus hijos. Entonces van a ese establecimiento y el sostenedor les dice ustedes no son compatibles con mi proyecto de educación porque no tienen lo que sea. Entonces, ¿por qué va a ser una tensión con la libertad de enseñanza que el sostenedor no puede dar la enseñanza? Aquí tenemos una diferencia de criterios. El sostenedor opina que el proyecto educativo no es compatible con este estudiante y los que posturan opinan que el proyecto educativo es lo mejor para ese estudiante. ¿Por qué la ley para proteger la libertad ha de estar del lado del sostenedor? Fíjense, la paradoja es que el argumento suele ponerse al revés cuando aparece en otros casos porque si uno dijera no, va a haber un sistema en que va a haber un funcionario del Ministerio de Educación que va a disponer a distribuir estudiantes en escuelas. ¿Cuál sería la objeción a eso? Ah, es que ustedes creen que hay un funcionario que sabe mejor que las personas que es lo bueno para ellos. Esa sería la objeción que la han escuchado mil veces. Y aquí, pero aquí es lo mismo porque el argumento, la tensión que dice Havel es una tensión que surge porque uno asume que los que saben mejor que es bueno para ese niño son sus padres. Más que el establecimiento que dice no, usted no. entonces yo creo que aquí hay una tensión solamente si uno muestra si uno ignora el sentido de la lucha por la libertad de la enseñanza en la experiencia. El sentido no fue asegurar un espacio de mercado de libertad de la libertad del Estado. El sentido fue asegurar espacio para proyectos independientes del Estado. Y en ese sentido la posibilidad de que haya proyectos independientes del Estado, el hecho de que la cuestión cuando hay desacuerdos entre el establecimiento y el postulante prime la opinión o la decisión de los padres no pone para nada un peligro que haya espacios para proyectos de los padres. Es evidente que la expresión que yo use no me preocupa es la libertad de mercado que es Fernando, digamos, estoy hablando de la mención de un liceo o de un colegio digamos, por ejemplo, va a poner un sumar un ser policial que privilegia a educar a familias turmanas y llega, no sé, la Paris Hilton llegamos y dice, yo quiero educar a mi hijo. ¿Y por qué llega la Paris Hilton? No, no, estoy poniendo ese ejemplo. No, no, estoy poniendo ese ejemplo. No, no, porque creen que es porque creen que es la... Está bien, pero la pregunta... Porque creen que es la... También creen que es la mejor educación para sus hijos. Está bien, yo no acepto ese punto, pero me parece y estoy recogiendo un poco la lectura del artículo 18 de la Convención de Derecho Humano. Lo cierto es que el colegio tiene el derecho de decir que se ha mostrado mucho compromiso con el conjunto de valores que nosotros de alguna forma queremos promover. Y dado que no ha mostrado ese compromiso yo creo que en este margen digamos con la familia musulmana que se ha mostrado el compromiso y yo creo que eso es parte y eso sí se ha entendido internacionalmente creo yo en Holanda, en Marca, en Bélgica digamos la libertad de enseñanza que tiene un cierto compromiso razonable que el colegio puede exigir con el conjunto de valores que ese colegio quiere promover. Ese es mi punto nomás. Y creo que hay una tensión y esa es la tensión que existe en Holanda, que existe en Marca, que existe en Bélgica, que existe en Bélgica, que existe en Francia en la educación privada, francesa, no sé cómo se resuelve. Ese es mi punto nomás. No quiero hacer más de bolitas de eso. Bueno. Tercer punto, provisión del lucro. ¿Se opone a la posibilidad de retirar utilidades de los objetivos de aumentar integración o aumentar calidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Cuando uno mira el día de la evidencia los colegios más integrados socialmente son los conlucos. Más diversos, por así decirlo, los temas de distribución de estudiantes. Y eso es importante de dar en cuenta porque cuando se habla de selección, aquellos que han hecho estos estudios de selección encuentran que el 51% de los colegios seleccionarios, poniéndole con todo, con todo, digamos, todo tipo de argumentos para llegar a los colegios que seleccionan. O sea, tampoco es el 100% de los colegios particulares seleccionados, sino que sería el 31%. Y muchos de esos son curiosamente los colegios sin fin de lucro. Con lucro, en ese sentido, yo creo que la evidencia de los alumadores en ese sentido son más integrados socialmente. Y varios de ellos tienen excelentes resultados. Entonces la pregunta es si hay escasez en términos de Chile, en calidad. Y están teniendo, hay varios de estos colegios que tienen buenos resultados y cuando digo buenos resultados lo están haciendo mejores que sus pares municipales y sin fin de lucro. ¿Por qué queremos de alguna forma condicionarlos, organizarse de una forma distinta, pensionarlos? Hoy día no está muy resuelto en el proyecto, todo el mundo reconoce eso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los van a adquirir? Los edificios, no los adquisitos adquieren. ¿Cómo los van a pagar? ¿Se va a pagar con la subvención? ¿No se va a pagar con la subvención? Es un enredo gigantesco eso en el proyecto de la edibilidad. ¿No es cierto? Entonces la pregunta es más bien de prudencia. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el cielo hoy día, porque al final es un asunto técnico. ¿Qué sentido tienen condicionarlos a una forma de organización que además está llena de incertidumbre de la transformación si es que están teniendo buenos resultados? Ese es el punto que yo he planteado. Y yo he propuesto una forma precisa de solucionar este problema que creo que es muy superior a la que tenemos que ir. Fernando en la exposición Winston Churchill que está más allá de toda sospecha de progresismo decía que there are lies dumb lies and statistics mentira, mentira mentira pero se llama arruina mucho antes que Churchill bueno pero Churchill lo hizo más famoso por lo menos vía Churchill me lleva yo diría cuando se discute sobre esto hay un par de cosas preliminares la primera es que no hay manera de saber cuál es su establecimiento o sea hay una manera pero una manera que no sirva a nada porque claro la manera es obvia la manera en que se hacen las estadísticas sobre establecimientos de fines de lucro y cuáles desempeños etcétera los indicadores de los establecimientos de fines de lucro para compararlos con los sínfines de lucro la manera es diferenciar conforme a las formas jurídicas entonces a los lados de los sínfines de lucro están las corporaciones y fundaciones y a los lados de los sínfines de lucro están genéricamente las sociedades algunos son socios anónimos otros son sociedades de realidad etcétera cualquier abogado cualquiera que sepa conozca mínimamente la ley en esta materia sabe que por lo menos hasta febrero del 2012 en que entró en vigor la nueva ley sobre asociaciones en el contexto de la legislación sobre participación ciudadana y justicia pública etcétera pero hasta entonces si uno hubiera tenido que elegir antes de eso es decir conforme al régimen tradicional del código civil si uno hubiera que elegir desde el punto de vista de una forma jurídica que sea fácil de operar de constituir y de modificar en caso de ser necesario modificar o sea si a un abogado le van a preguntar mire yo un profesor mire yo no tengo este proyecto quiero hacer este establecimiento que no me interesa lucrar lo que yo quiero es que a mi yo quiero darme por entero a la educación como van a los dos ¿qué va a decir el abogado? usted estaría loco si pretende hacer una corporación o fundación que supone un decreto del ministerio de justicia después si se da cuenta de que alguna regla de los estatutos no es conveniente va a tener que pasar de nuevo todos por eso hagas una sociedad judicial eso es una escritora pública y estarmos listos mañana o en una semana porque la publicación es decir suponer que todos los que jurídicamente tienen forma de personas jurídicas con fines de lucro son colegios con fines de lucro es una cuestión que uno puede dar por sentado entonces la única manera de saber es siguiendo y mirando pero claro es esa buena información fácil de cambiar entonces lo primero es que no hay como saber en los hechos y las estadísticas se construyen sobre un criterio cuya vinculación con lo que realmente nos importa es enteramente la otra la segunda observación es que yo creo que por supuesto que no hay ninguna incompatibilidad dentro de la educación provista con fines de lucro y la calidad es decir ¿por qué habría de ver incompatibilidad entre automóviles producidos con fines de lucro y calidad? por supuesto que hay automóviles de extraordinaria calidad son mucho más caros no más es decir por supuesto que Mercedes Benz supongo yo que es de buena calidad harto mejor que un Great Wall ¿no? obvio o sea el punto no es si hay eso el punto es todo lo demás que va asociado ¿no? para quién está disponible la mayor calidad para el criterio de distribución bla 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 entonces decir es incompatible el lucro con la calidad es usar una manera de entender la calidad que es parte de lo que está en el juego la calidad no se mide individualmente el problema público de la calidad no es individual ¿cuántos ítems de calidad o cuántos checklists en el ítem calidad recibe la educación quien recibe este individuo la pregunta por la calidad es la pregunta por la calidad que administra y que distribuye el sistema educativo como una unidad para todos y claro cuando uno lo mira así por supuesto que hay un argumento para decir mire los fines de lucro bueno tienen digamos el que provee con fines de lucro lo que va a hacer bueno va a ser lo mismo que el que hace automobiles con fines de lucro va a buscar su nicho de mercado yo no creo que los Great Wall sean más rascas supongo que lo son que los Mercedes porque los ingenieros chinos sean más tontos que los alemanes hay gente que me sabe eso pero yo no o sea ¿por qué? ¿por qué son más rascas los Great Wall? bueno porque están en un nicho de mercado y luego están en un nicho de mercado tienen una su target es distinto del target de los Mercedes y qué es medio raro eso pasa con todo porque no habría de pasar con el Fernando pero espéricamente eso no es cierto porque lo que acabo de decir yo en el movimiento de Fernando es un mal integrado eso es el mismo es que eso se puede ver o sea no es una cosa que nos pueda reporter asumiendo y los colegios no fines de lucro son los que tienen forma jurídica de fines de lucro y los sin fines de lucro son los que no tienen forma jurídica de fines de lucro y eso parece que falta información porque desde 2012 están los balances porque pueden bajar de la superintendencia de educación escolar que saben cuáles son los diferentes replicados por lo tanto tienen bastante aproximación a los que son con fines de lucro y sin fines de lucro digamos o sea hoy día la información existe se puede hacer el análisis se puede pedir a la superintendencia de educación escolar están los balances de los 8000 o no sé cuántos son un poquito más 11.000 colegios digamos están los excedentes están que se gastó la plata digamos está todo eso disponible entonces no sé cuál es el cómo no se puede saber claro pueden haber en el margen algunos errores ¿no es cierto? como en toda información a grandes rasgos tenemos bastante información respecto a lo que está pasando en estos establecimientos está ya cambiando los últimos dos años por eso es una transformación es verdad lo que decía Mark Twain la está en la está en la no puede hacer decir los datos no, no, no pero si usted tiene su fuerza en producir todos los estudios se pueden reproducir y todos han llegado más o menos a los mismos datos o sea hay distintas centros reproduciendo que llegan más o menos a los mismos números algo habrá de cierto en estos datos ¿puede haber un problema adicional a saber solo que en colegios públicos escuelas públicas y en colegios para curarse así que se elimina la posibilidad de estar en la audición de Carlos Peña yo diría si la libertad de enseñanza es un espacio para proyectos educativos independientemente del Estado de lo que se trata y en todos los que tengan interés desarrollar proyectos educativos independientemente del Estado con las finalidades de desarrollar proyectos educativos no con una finalidad instrumental bueno alcanzan la cobertura 36% en la matrícula como en el lujo con 15% de la matrícula la pregunta es ¿cuál es el proceso escaso en este momento en educación colegios que lo hagan bien liceos que lo hagan bien y si uno tiene dentro ciertos parámetros razonables que podemos ponernos de acuerdo algunos de estos que son con lujo que lo hacen bien ¿cuál es el problema? eso es lo que yo no entiendo es como pensar digamos de que la verdad es que no sobra los colegios lo están haciendo bien que teníamos suficiente que ese no es el problema real de la educación chilena ¿qué es lo que están enfrentando? el ministerio calcula sobre la base no sé totalmente exagerada digamos pero calcula que las ganancias las extracciones etc. son como el orden de 350 millones para un presupuesto de educación escolar de subvención tiene el orden de 7 mil millones pero estamos hablando de 5% de rentabilidad otra gente incluido yo ha calculado cifras que van más bien entre los 150 y los 210 millones ¿y qué dicen que de acuerdo son los datos? no, no porque están suponiendo que todo el arriendo es un lucro pero todos tenemos los mismos datos cuanto el arriendo entonces hay imágenes de interpretación en esa materia pero los datos son los mismos son los mismos entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando entonces tenemos 2.000 colegios 1.500 colegios con fin de lucro que lo hacen bastante bien y no nos suena los colegios que lo hacen bien en Chile es un problema realmente si es que realmente queremos y además son más integrados socialmente que los municipales que atienden como dice Fernando a niños muy vulnerables y que los particulares son accionados sin fines de lucro se concentran esos sí que son de nicho esos se concentran en los alumnos de clase mediana eso es lo que hay que decir bueno yo creo que espera una cosa lo que yo creo que está en juego es la manera en que pensamos sobre la educación yo insisto en que al decir hay tanto por ciento de colegios que son con fines de lucro uno está haciendo un supuesto que no se justifica hacer y eso se traslada a todas las cifras que se descansan en el futuro el supuesto el supuesto yo no tengo idea precisamente yo no estoy asumiendo nada lo único que estoy diciendo es que asumir que las formas políticas y la realidad económica es correlativa en el contexto de las formas jurídicas disponibles en China es un supuesto que es enteramente gratuito que es enteramente gratuito y yo de eso no tengo idea bueno la verdad es que las formas jurídicas están tan aleatorias que todas las universidades con fines de lucro son figurarían en las estadísticas como que sea así que no lo prometen porque todos tienen formas jurídicas de corporación en el futuro entonces la cuestión es una cuestión sobre la manera de entender la educación y las expectativas es lícito declarar legítimas o ilegitimas para los efectos de la educación esa es la discusión sobre lo que es claro si uno ve ese punto y si uno dice no, si el punto es qué pasa con cada establecimiento y cómo cada establecimiento lo está haciendo etc. ignorando el contexto institucional en cada o cada establecimiento o cada entonces claro nunca va a entender la discusión la entera discusión sobre lo que es lo único que va a decir bueno esto siempre no se dice hoy día como la la política no fue así ideológica gracias muchas gracias a Fernando si el público tiene preguntas este es el momento gracias gracias gracias